El ETF de XRP, cada vez lo tenemos más cerca. Fijaros en la certificación de la CFTC para el token XRP. Esto es brutal, brutal porque nos está acercando hacia ese ETF, ese fondo cotizado en bolsa para el token XRP. Ahora BlackRock, Fidelity, Bitwise, Grayscale, todas estas grandes instituciones no tendrán ninguna excusa para trabajar en el ETF de XRP al contado. Vamos a ver los pasos que hemos ido dando a lo largo de los últimos meses para llegar a pensar que hay un ETF de XRP en el horizonte muy cerca. Cada vez más cerca lo tenemos. Fijaros que aquí nos dice registro de progreso del ETF de XRP. El primer paso, XRP tiene claridad legal en los Estados Unidos gracias a la SEC tras el fallo definitivo que se dio mayoritariamente a favor de XRP que a favor de la SEC. Luego tendríamos el paso número 2, la certificación de la CFTC de XRP. Aquí lo tenemos, esa certificación de la CFTC para los contratos de futuros para el token XRP contra el dólar estadounidense. Lo cual, como decíamos, esto nos va a dar una... o sea, nos está acercando cada vez más para ese ETF. Paso 3, fecha de lanzamiento del ETF. Bueno, fecha de la solicitud para presentar el ETF de XRP. El lanzamiento del ETF se producirá aproximadamente al mismo tiempo que la Reserva Federal recortará las tasas, lo que aportará liquidez a bajo costo a XRP. La verdad que todo se está alineando de una forma... bueno, como siempre digo, no hay coincidencia. Realmente esto es un plan que ha sido bien confeccionado y lo que estamos viendo son las cosas pasar, ¿vale? según ese plan de la élite, como siempre he pensado, ya que XRP es un token que sirve como moneda puente, es un token necesario para los pagos transfronterizos, necesario para la tokenización, necesario para el mercado de derivados, en definitiva, es necesario para un montón de actividades. Entonces, por eso hay muchísima demanda o muchísimo interés por el token XRP. Rumores de que a finales de este año podríamos ser relistados dentro de Rubinhood. Digo relistados porque ya fuimos enlistados en su momento, nos eliminaron por la demanda. Ahora que ya hemos terminado la demanda, suenan mucho los rumores de que XRP podría ser enlistado ahora a finales de este año. Hay que decir una cosa, la demanda realmente ha habido un fallo final, pero no está cerrada aún, ¿de acuerdo? Eso hay que comprenderlo bien. Lo que es el expediente, la tramitación de esa demanda, aún no ha sido 100% cerrada. Aunque lo acaba de decir, pero me corrijo. Aún no ha sido 100% cerrada. Aún puede apelar la SEC, cabe la posible de que apele. Ya hemos visto que hay pocas probabilidades de que lo hagan. De hecho, habían dicho que no, pero no me decía aún así. Vamos a esperar los 60 días, los dos meses, hasta octubre, para certificar que ya está cerrada. Pero de momento, aún no está cerrada la demanda. Bueno, certificaremos si está cerrada, si no apela. Obviamente, si apela, pues se podría alargar más el proceso. Y también hay que decir que Ripple tendría que pagar esos 125 millones. O sea, no está cerrada aún la demanda. Hay que comprenderlo bien. Bien. Más cositas. XRP Ledger ha alcanzado un nuevo récord al contabilizar 90 millones de transacciones. Una locura, ¿eh? 90 millones de transacciones es lo que ha llegado a contabilizar ya el libro mayor XRP Ledger. Y hay que decir que XRP Ledger lo que más usa como moneda puente es XRP. Aquí están los datos, enlazando la información. Fijaros, dice, XRP es fácilmente la moneda más utilizada en el libro mayor. Por lo tanto, cuando se trata de si se va a utilizar o no, los datos sugieren abrumadoramente que es la moneda predeterminada para los pagos en XRP Ledger. Bueno, ya sabéis que existen otras criptomonedas dentro de lo que es el libro mayor. Está XRP, XLM, el euro, Ethereum, Bitcoin, otras criptomonedas y luego ya divisas también. Pues XRP es el que tiene el poder ahora mismo dentro del libro mayor. ¿De acuerdo? Entonces, sugiere los datos que va a ser el que se utilice y de esos 90 millones, pues ponerle a lo mejor que el 80% son para XRP. ¿De acuerdo? No sé si todo el mundo lo conocía ese dato de que no todas las transacciones se utilizan en XRP, pero quiero que lo comprendáis. Sí, no todas, pero la gran mayoría sí, según el informe que estamos compartiendo aquí en pantalla. ¿De acuerdo? Fijaros todo el mercado que acoge XRP y este tampoco lo que acoge en el resto. ¿De acuerdo? Más cositas que tenemos. ¿Seguirá XRP subiendo? Creo que lo escuchéis, ¿vale? De CoinView. Nos han dado un pequeño análisis, ¿vale? Y quiero que escuchéis la reflexión de ellos. Escuchadla bien. XRP ha estado subiendo a medida que una de las sagas más largas de las criptomonedas finalmente llega a su fin. Entonces, en 2020, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos demandó a Ripple, la compañía que emite XRP, alegando que sus ventas de XRP habían violado las leyes de valores. Ahora bien, este caso ha continuado y continuado. Y justo el año pasado, Ripple obtuvo una importante victoria cuando el juez del caso dictaminó que sus ventas institucionales de XRP efectivamente violaban las leyes de valores, pero sus otras ventas, como aquellas a miembros del público en intercambios de criptomonedas, no. Esto, como dije, fue una gran victoria para Ripple, pero no marcó el final del caso, que se ha prolongado hasta ahora. El juez del caso ahora ha ordenado a Ripple pagar una multa de 125 millones de dólares por las violaciones de las leyes de valores que se considera que ha cometido. Ahora bien, es una cifra muy grande, pero es muchísimo menor que los 2.000 millones de dólares que la SEC esperaba obtener. En resumen, se trata de una gran victoria para Ripple y también para las criptomonedas. Y XRP se disparó tras conocerse el veredicto, subiendo más del 20%. Ahora todas las miradas están centradas en si XRP puede alcanzar esa marca del dólar. Ahora eso aún está por verse. Y bajo las condiciones actuales del mercado, podría ser un poco difícil. Pero de una cosa puedes estar seguro. Hay todo un ejército de poseedores de XRP que desean que esto suceda. Así que bueno, aquí habéis escuchado la reflexión de CoinViru, los cuales nos han dado esta predicción para el precio del token XRP. Cómo va a seguir la cosa de cara a los próximos meses en el token XRP. Y bueno, pues espero que este vídeo haya sido de vuestro agrado, que habíais disfrutado de información. Al fin y al cabo, se trata de ver cómo se encuentran las cosas dentro de la comunidad, dentro de XRP. Y la verdad es que por ahora, pues las sensaciones siguen siendo muy buenas, a pesar de que los precios no acaban de romper. Pero como hemos comentado, necesitamos, precisamos tiempo para obtener, pues efectivamente, ese pump que se necesita para el token XRP. Así que nada chicos, nos vemos en el próximo vídeo.